La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España y Portugal desde Marruecos por vía marítima. El líder del grupo y otras 14 personas han sido detenidas. Se han cursado dos órdenes internacionales de detención y se han realizado 15 registros en domicilios y naves industriales. Se han intervenido 2.400 kilos de hachís, 23 embarcaciones de alta velocidad, 4 motos de agua, 2 embarcaciones recreativas, 4 vehículos todoterreno, 8 turismos, una motocicleta, 4.750 litros de combustible que se almacenaba sin ningún tipo de medida de seguridad, 463.465 euros en efectivo, teléfonos móviles y abundante documentación. La organización giraba en torno a una persona residente en Algeciras y propietario de una empresa náutica, quien tendría los contactos en Marruecos para obtener grandes cantidades de hachís. Para la introducción de los alijos, el cabecilla se apoyaba en numerosos patrones de embarcación de su máxima confianza. Estos cargaban pequeñas cantidades de droga en cada embarcación. De esta manera, se minimizaban las pérdidas en el caso de ser detenidos o si tenían que tirar la droga durante el curso de una persecución. Utilizaban de manera simultánea dos embarcaciones que alijaban en lugares diferentes o con distintos métodos. La organización, para evitar ser detectada, empleaba hombres de paja en la titularidad de las embarcaciones. Disponían de varios embarcaderos y medios necesarios para realizar las reparaciones que se requiriesen. La organización, para evitar ser detectada, empleaba hombres de paja en la titularidad de las embarcaciones.